Mi nombre es Paulio Bendaño, tengo 22 años, soy de Colombia. En estos momentos me encuentro a las afueras de la ciudad de Bogotá y este es mi sexto día de cuarentena. En estos momentos pues igual todos tenemos como un poco de miedo debido a la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, pero también estamos muy a la expectativa confiando en que con estas medidas preventivas todo se pueda solucionar muy rápidamente. Nosotros tenemos aquí un protocolo de entrada a la casa que es pues desinfectar las manos, quitarse los zapatos antes de entrar, inmediatamente cambiarse de ropa, lavarla también inmediatamente. Cuando me enteré de la cuarentena pues estoy de acuerdo con el gobierno, me parece que es la mejor medida que se pudo haber tomado, sin embargo pues me asusté debido a que yo vivo sola en la ciudad de Bogotá y mis padres viven pues acá en las afueras, entonces por mi profesión yo soy odontóloga y mi consulta es particular, entonces me he encontrado muy expuesta a contagiarme con algún virus por el contacto que tengo con la gente diariamente. Afortunadamente pues todo salió bien y tuve la oportunidad de venirme antes del inicio de la cuarentena para pasarla con mis padres y mi hermano. Por prevención, tanto por mí como por mis pacientes, es mejor pues evitar este tipo de actividades por el momento. Bueno, en estos días me he dedicado a organizarme algunas cosas de la casa, he visto películas, he hecho ejercicio, me he mantenido informada acerca de toda la situación que está pasando en el país y en el mundo. En el caso de Colombia la decisión de entrar a cuarentena por parte del gobierno fue un acto seguido a la actitud que tomó la alcaldesa de Bogotá de entrar en simulacro por tres días de cuarentena lo cual me pareció perfecto debido a que la propagación en Colombia ha sido muy rápida. Han pasado menos de 20 días desde que se reportó el primer caso y hoy ya somos casi 300 infectados. Además de eso, la situación en Colombia es bastante preocupante debido a que existe un alto nivel de pobreza y de desempleo y hay personas que viven del día a día. Entonces pues en el caso de Bogotá y algunas ciudades del país se implementaron comodidades comunitarios que favorecen pues a las personas más desfavorecidas. Digamos en mi país existe la visita domiciliaria para evitar a toda costa la salida. Entonces te vamos al médico, entonces viene un médico a tu casa, te hace una revisión y él determinará pues si es necesario que te traslades a un centro asistencial o un hospital o algo por el estilo. Adicionalmente, a pesar de que estoy de acuerdo con la cuarentena, no estoy de acuerdo con el que el gobierno se aproveche de esta situación debido a que hace poco salió un decreto donde se decía que se iban a utilizar los recursos de los entes territoriales para financiar los bancos y algunas empresas, lo cual me parece totalmente absurdo. El gobierno tiene muchos recursos con los que puede financiar esas cosas y además de eso en este momento no es la prioridad. La prioridad es tener medicamentos, recursos para la salud, ya que son escasos en los hospitales en este momento. Yo estoy bien, mi familia también está bien, mis amigos también. Tratamos de mantenernos pues siempre como en contacto y pues aquí cada uno está alitado en sus hogares, pero hasta el momento no tengo ninguna persona cercana que se encuentre pues contagiada con el coronavirus. Para terminar, ¿cuáles son mis tips de la cuarentena? O sea, pueden buscar aeróbicos para que tú te puedas distraer y realizarlos y también pues hacer la actividad física. Puedes cocinar, preparar todo lo que nunca te habías atrevido a hacer. Puedes hacer para ti, para tu familia. También puedes mantenerse muy, muy informado acerca de la situación. Bien. Gracias.